Hola a todos, soy Víctor Guerrero, abogado, docente e investigador en Derecho. Hoy estoy acompañado de Laura Arcos, estudiante investigadora. ¿Cómo está Laura? Hola, profe. Muy contenta de darles la bienvenida a este espacio audiovisual creado por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Nariño. Hoy hablaremos acerca de un tema muy común para nosotros, la compra-venta de bienes inmuebles. En primer lugar, profe Víctor, coméntenos, ¿qué debo tener en cuenta antes de comprar un bien inmueble? ¿Cómo una casa, un lote o un apartamento? En primer lugar, recomiendo revise el Certificado de Libertad y Tradición del Bien Inmueble. Usted puede obtener este documento con el número de matrícula inmobiliaria en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. O también puede hacerlo a través del siguiente link. En este documento puede ver si el bien tiene hipotecas, embargos o alguna situación jurídica particular. Recuerde revisar aquello que se conoce como cadena traslaticia de dominio. Es decir, que el bien haya pasado en forma sucesiva y con dominio completo entre los diferentes propietarios del bien hasta llegar al propietario que enajena el bien. Recomiendo revisar este documento en compañía de un abogado o de un estudiante de consultorios jurídicos. Laura, en este marco, ¿qué paso se recomienda para adquirir un bien inmueble? Después de acordar el precio con el vendedor, firme un contrato de promesa de compra-venta, donde se especifique el inmueble con sus linderos, la dirección, el número de matrícula inmobiliaria, el precio, el plazo para el pago y lo más importante, la fecha, hora y notaría donde se debe firmar la escritura pública. Después de firmar el contrato de promesa de compra-venta, ¿qué pasos debo seguir, profe Víctor? Celebre una escritura pública en una notaría. Inmediatamente se expida la escritura pública, regístrela en la oficina de registro e instrumentos públicos. Recuerde que estos trámites tienen costos adicionales para los usuarios. Laura, ¿en qué momento soy el propietario del bien inmueble? Una vez la oficina de registro haya inscrito la escritura pública, expedirá un certificado de este trámite, indicando quién es el propietario. También se puede consultar a través del Certificado de Libertad y Tradición del Bien Inmueble. Si tienen alguna duda, pueden solicitar asesoría especializada en los consultorios jurídicos y centro de conciliación de la Universidad de Nariño. Por ahora nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web en donde encontrarán información adicional y muy necesaria. Traducido por Marie Arias